Si tu hermanito es un fastidioso, si rejarlo no es suficiente, y si ya no sabes cómo sacártelo de encima, Discovery Kids soluciona tu problema. Siéntalo a ver la televisión. Todas las mañanas un menú que te deja tranquilo. Teletubbies, Muppet Babies, JJ el avioncito, Tots TV y Plaza Sésamo. La mañana en Discovery Kids, especialmente para que tu hermanito no moleste más. Aquí en Discovery Kids. ¡Gracias!